¡No, no, no! Ese es el verdadero Simón. Lo tomo en serio. Bueno, torta flambeada. Torta domo flambeada. ¡Qué imagen! Es como la entrada de un subterráneo. ¡Qué barro! El corazón es de frutos rojos. Afuera tiene una muselada de chocolate. ¡Fabuloso! ¿Arrancamos? Vamos a arrancar. Música de chocolate. ¿Qué vamos a hacer con qué? Con seis yemas. Las seis claras, guárdatelas porque van a ir para el merengue exterior. Y un huevito. Vamos a hacer, como decíamos el otro día, como un merengue italiano, pero con yema. El aparato. El aparato a bomba. Y lo que tengo acá al lado, y esto sí lo quiero mostrar, es un almíbar que estoy haciendo. Estoy buscando una cuchara acá. Ahí tiene, ahí tiene. Ah, mira, tenía una al lado. Un almíbar que estoy haciendo con 225 gramos de azúcar y más o menos 80 centímetros cúbicos de agua. Pero este almíbar hay que esperar a que tenga un punto específico que es de bola más o menos 118 grados, que es una bola de dureza intermedia. ¿Cómo hacés para medirlo? Agarrás con una cuchara una gota de almíbar y vas a sumergir esta gota en agua helada, agua con hielo o agua bien fría. Si yo saco, después de que la enfríe, porque si no, no lo podría agarrar, agarro y puedo armar una bolita, quiere decir que está listo. Pero acá diría que le falta un poquitín, porque todavía está como... Le falta un poquito. Ahí está en un hilo grueso. Y vos decís, ¿pero por qué se mide esto? Porque si yo no lo puedo medir, Simón, y se me ríe, si yo no lo puedo medir, quiere decir que, por ejemplo, si sumerjo y la gota se desvanece en el agua, quiere decir que le falta bastante llegar a ese punto. Simón, ¿tenés un densitómetro para medir en grados baume? No, no. Bueno, entonces le abre el punto bolita. Pero si llego y puedo medir punto hilo, quiere decir que estoy en el buen camino. Y si después puedo armar la bolita, genial. Mientras eso se va haciendo, voy a empezar a batir, Cala. Es una cuestión de concentración, porque evapora el agua y se concentra el azúcar. Exactamente. Y eso te indica también la temperatura que tenga el almíbar necesaria para sanitizar las yemas de huevo. Eso mismo. Muy bien. ¿Le hace un favor? Lo que usted mande. Porque no me gusta verlo, ayudarme en la pastelería. Lo que mande. Bate un poquito esto. Su llamado. Bate solo. Mientras tanto, acordate que me faltaba un poquito. Sí, ya sé que se escucha más. Qué ruidosa la chatita, ¿eh? Qué ruido. Se escucha, no había formado una bola, sino que había formado un hilo. Entonces, lo puse un minuto más sobre el fuego y vamos a ver ahora si ya está. Acordate, cuchara. Agarrás una gota de almíbar con la cuchara. Esa gota de almíbar, obviamente no la toques acá, porque te vas a recontra quemar. Entonces, la sumergimos en agua helada. La sumerjo un ratito. Pasó ese ratito, puedo agarrarla. Y miren ahora lo que voy a hacer. A ver. Simón, presta atención, ¿eh? Es mágica. ¿Ven que armé una bolita? A ver si se llega a ver. ¿Se ve? Sí, sí. Ahora, gracias, gallito. A ver, a colocar así con esa mano que no puedo mover Simón. Este es el momento en el que está listo para incorporar ahora mismo sobre esas yemas y esas claras. Así en caliente. ¿Querés la bolita para jugar? Mira la bola, chico, tira ahora. Ahí le damos la bolita de almíbar a Simón. Y se come también, ¿eh? En caliente. Escucho amado. Perdón, perdón. Ya lo so. Está pasando bien, Cala, ¿no? Sí. ¿Qué? ¿Está? En caliente. Sobre esas yemas que estaba haciendo Cala, vamos a agregar este almíbar. Secreto. ¿Qué pasa si vos te pasaste y en vez de tener una bolita media, tenés una bola muy dura? Muy dura. ¿Qué pasó? Lo que pasa en ese caso es que se te puede hacer una pelota de almíbar abajo en el teatro. Se me está terminando la paciencia. Ya terminamos, ya terminamos. Tranquila, piqui. ¿Cómo estás? Ya se me está el avión, ¿eh? Ya aterriza el avión, ya llega la lancha al puerto. ¿Cómo, Simón? A las cataratas. A las cataratas. A las cataratas, dice Simón. Bueno, la cosa es así. Vos volcás todo el almíbar así en forma de hilo. Ahí va. Tiene pena. Gracias, Cala. hasta que lo volcás del todo. Y ahora podemos apagar. Te amo. Más que a un nuevo mundo, más que a un día perfecto. Solo para tranquilizarnos sin ser más felices. un electrodo del oído. No, teníamos acá. Hace un poquito más ruidoso. Esa es el soplo y el silenciador. El silenciador. ¿Papá bate mucho en casa? ¿Hace mucho ruido? ¿Qué? ¿Qué hace papá? ¿Torta de chocolate? No conté todo, ¿eh? Sos muy lindo, sí. Bueno, vos vas a seguir batiendo en tu casa. A pesar de que te moleste el ruido, seguir batiendo. ¿Cuántos minutos más? Así aviso al consorcio. Sí, como ocho minutos. Ocho minutos. ¿Por qué? Vos tenés que seguir batiendo hasta que esto se enfríe. Pensá que está caliente porque le incorporamos el almíbar a 118 grados. ¿Cuántas yemas? Un huevo tenía. Un huevo entero y seis yemas. Y por otro lado, azúcar 200... 225 con 80 de agua. Vamos, vamos. Va, 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 va. Bueno, estamos haciendo esa torta que veías ahí. ¿Saben cómo se llama esta torta? ¿Cómo? En el exterior. ¿Cómo se llama? Se llama de varios nombres. Torta Alaska. Mirálo a Owi y Juan Kenobi. Hola, es lindo. Se llama torta Alaska. Alaska, Alaska. O torta también Ovelet Surprise. Porque la vamos a flambear, la vamos a prender fuego en un ratito. ¿La hacen con helado directamente? La hacen con helado directamente. Es más, si vos querés saltearte el paso a hacer esta musca cera para hacer helada, te lo salteás y lo haces con helado. Pero después te digo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tiene forma de domo. Tiene forma de domo. Torta domo o flambeada. Bien. No, pero sáquenme la... No tengo mucha idea del domo. ¿Un domo? ¿Un domo? Un domo. Un domo. Un ilú. Un domo es como medio... Media esfera. Media esfera. Media esfera es un domo. Media esfera. Pónganle media círculo, muchachos. En una época estaba medio de moda el domo. No sé por qué. No sé por qué. ¿Ves cuando hay cosas que se le pasan? ¿Se le pasa el domo? Se pasa. Nunca escuché domo. Bueno. Se me pasó la vida. En general, vamos a hacer una técnica distinta para hacer una musca. A ver. Porque nosotros solemos hacer la musca batiendo el aparato a bomba, que es este. Acordate que las seis yemas con el huevo, con el almíbar, lo batiste hasta que se enfrío y hasta que tiene una textura de punto letra. Eso es lo que hicimos recién. Esto es lo que hicimos recién. Esas yemas con el almíbar. Habitualmente se mezclan o un merengue italiano o esta mezcla, aparato a bomba, con el chocolate y con la crema semibatida. Pero hoy yo no voy a hacer eso. ¿Saben lo que voy a hacer hoy? ¿Qué vas a hacer? La crema está tibia y la voy a mezclar con el chocolate derretido con manteca. Con manteca. Acá, todo. No voy a tener esto semibatido. Es como hacer una ganache, digamos, por decirlo. Claro. Una ganache con manteca. ¿Cuánto hay acá de crema? ¿Cuánto hay de crema y de manteca, querido Simón? ¿Cuánto hay? Un montonazo, ¿no? Eh, hay mucha crema, mucha manteca. ¿10? Hay más de 10. ¿Sabés cuánto hay de manteca? ¿Cuánto? Más. 200. 200. 200 hay. Hay 200... 200.000. 200.000, no. Hay 200 gramos de manteca, hay 450 gramos de chocolate y hay 550 de crema de leche, ¿sí? Entonces, vos podés picar el chocolate en un bowl y arriba volcarle la crema caliente y la manteca derretida o hacer como hicimos nosotros que derretimos el chocolate con la manteca y le agregamos la crema tibia, ¿sí? Entonces, esta mousse no va a ser tan aireada, va a tener un poquito de aire, pero va a tener buena consistencia para que se banque ese formato de torte y que quede más parecido a un helado. Sí, viene Luis Miguel el fin de semana, ¿eh? ¿Sí? Sí. No lo voy a ver porque era muy cara la entrada. Estaba medio mal, ¿no? Estaba medio mal. Dice que no va a resistirlo, recetarlo. No, ¿qué decís? ¿La queda acá? ¿La quedé solito? Palma, Karen. ¡Explota, explota, explota! ¡Qué bárbaro! ¿Qué viene? Sergio Dalma. Sí. Sergio Dalma, ¿eh? El del bailar pegado. El del bailar pegado se va a bailar, ¿eh? El confesó que practica el nudismo. ¡Mirá! ¡Qué asustos! Y lo estamos escuchando, ¿eh? Ahí está. Habla pegado, ¿sabes? ¿De dónde es Sergio Dalma? No sé. No, porque en España. Pero en España el nudismo es muy común, calabrese. Claro, en Madrid la gente va peló. No, en la playa, en España, están todos. Pero está bien. Sí, es normal, ¿eh? Es normal allá. Está bueno. Responda por los pasillos del canal, así es. Bueno. Torta flambeada. En un ratito vamos a prender fuego una torta. Quedate porque eso está muy bueno, ¿eh? Y a bailar lento, señores. Y a bailar pegados. ¿Cómo pasaron los lentos, eh? ¡Qué barro! Porque acá el chocolate con la crema, con la manteca. Y arriba de esto, ¿saben qué va a bailar pegado? La baratoa bomba va a bailar pegado con esto. Y ahora, ¡vamos todos! Bailar pegados es bailar igual que bailar en barca con los delfines. Corazón con corazón, en un solo salón. ¡Los calcetines! ¡Los bailarines! ¡Los bailarines! ¡Abrazadísimos los! ¡Los calcetines! ¡Los calcetines! ¡No tienen nada, Simón! ¡Era vacación de invierno, Simón! ¡No te diste cuenta que estamos todos locos! ¡Sí, papá! ¡Pobre Simón, la carita! ¡Qué grande es Manolo Balbán, ¿no? ¡Dígamoslo! ¿Qué? Este tema es de Manolo Balbán. ¡Ah, no sabía! ¡Mirá, no sabía! Esto algún día me voy a hacer una torta y lo voy a dejar así porque me encanta. Me encanta como ya se metía así. Está re lindo el meteadito. Pero bueno, no es la ocasión. Hoy lo vamos a terminar de mezclar. Ahí había mezclado el contenido de tres volts. En uno estaba el aparato a bomba. Sí. En otro había como 550 millones de litros de crema de leche. ¿Estaba semibatida? No, estaba tibia y la mezclamos. ¿Tibia? Sí, estaba tibia y la mezclamos con... El chocolate con manteca. Exactamente. Muy bien. ¿Qué necesita, hombre? Está muy bien. Vino con Iron Man, ¿eh? Lo quinta el chocolate, ¿eh? Ah, ¿sí? Es un chocolatero. ¿Querés probar un poquito de esto? No, ahí ya dentro no. Porque el huevo está cocido acá. ¿Sí querés? ¿Te doy una cucharita? Tomá. Mirá, mirá. Mirá, mirá. Mirá, mirá. Mirá, mirá. Mirá, mirá, Simón, dale. Un poquito, Simón, ¿eh? Tomá. Ah, mirá que bien. Ahí está. ¿Está rico? ¿Vamos a comer la papa? Está buenísimo, ¿no? ¿Sí? Está riquísimo, riquísimo. Sí, lindo. Bueno, muy bien. Bueno, entonces, ¿ves Clevia en esto, Cala? Sí. ¿Y simplemente, sabe qué queda? ¿Qué? Armar esta torta. ¡Vamos! ¡Aguien! 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 En el Facebook, el hashtag, la receta de la gente. Hoy hay un trío de posibilidades de pescado. A ver. No esa que viene patada en el pecho. Con mucha cebollita. Con mucha cebollita, con mucho tomate, con mucho cariño. Yo voy a mucho gusto. Yo quiero el lavadejo con la ensaladilla. Bueno, todo no se puede. Y hagamos todo. Claro. Ah, no, no, es una votación, claro. No podemos hacer todo. Bueno, ¿saben cómo vamos a hacer esta torta? Diego estaba preocupado por el domo. Sí, ¿cómo se va a hacer el domo? Bueno. Esa pelota cortada a la mitad. Porque vos no tenés un molde de domo en tu casa. No, no te... Yo tampoco. Pero ¿sabés qué tengo? ¿Qué tenés? Un colador de pasta. Ah, en casa hay una cavidad también. ¿Y si le pongo la musa y va a escapar por los agujeritos? Eso lo usaba mi mamá para cortarme el pecho. Lo vamos a detener. Te ponía la cacerola y me daba por acá. Y con agujeritos se hacía los claritos, diga la verdad. Me sacaba acá y me hacía claritos. Se hacía los claritos con los agujeritos. Qué lindo. Bueno, no. Le vamos a poner un fin. Sí. ¿Para qué? Para que justamente no se caiga la musa por los agujeritos. Ahora, si usted tiene un bowl redondo, como todo bowl redondo, lo puede hacer ahí. Ahí, exactamente. Siempre ponele un film para que no se pegue al bowl, ¿sí? Después lo puedas desfrander. Muy bien. Entonces, pongo esto y le vamos a volcar adentro todo el contenido de esta musa de chocolate. ¡No, bravo! Que va a quedar helada y que va a ser una delicia total y absoluta. Ahí está. Hola. ¿Qué voz que tenía esto? ¿Y ahora? ¿Qué dice? Se ponía a hablar el morocho este. Se caía en agua sola. ¿A la en agua? Tenía teletinesia. ¿Teletinesia? ¿Qué dice, Tonito? No, me muero, me muero, me muero muerto acá a mí. ¿Tienes un poquito más? Sí. Usalo como un chupetín, que es mus. ¿Te das permiso, papá? Es mus, tiene huevo cocido, todo. Ahí va. Hace mucho caso para acá, ¿no? Eso es lo que hay que hacer en casa. Es bueno para la piel también, si viene pasando por la frente. Eso es lo que hay que hacer en casa. Bien, ¿eh? Lo está disfrutando en serio. Lo está disfrutando. Lo queremos mucho. Che, había un problema porque vos no le ibas a contar a mamá que no fuiste al... ¿Qué te hiciste hoy, Moni? Exactamente, por favor. ¿Qué pasó, Moni? No tiene micrófono. Hay un micrófono. Hay que acercarlo. Ahí está. A ver. Vamos a preguntarle por qué está acá, ¿no? Ahí está. ¿Por qué estás acá, Simón, vos hoy? Dejá de comer el chocolate, por favor. ¿Por qué no fuiste al colegio hoy? Decí la verdad. Porque me dice la rata. La gata. Pará, y mamá. ¿Mamá sabe que estás acá? Mamá va a agarrar a papá. Mamá se va a echar en la cola. Mamá se ya se enteró. Se está enterando, mamá, ¿eh? Contarles saludos a la maestra, Jardín. No. Bueno, bueno, bueno. No pasa nada. Las cosas no se hacen, ¿eh? No, los chicos tienen que ir al jardín, ¿eh? Y a la escuela también. Bueno. Bueno, sí, un poquito. Pero un día que falta. Miren esto, chicos. ¿Vieron qué? Esta tiene un corazón. Sí, sí. Y esta no. Porque, ¿cómo hago para sacarle un cacho y que se quede el agujerito? No puedo, cacho. Escuchame, no puedo. Entonces, lo llevo al freezer primero. Esto que acabo de poner acá, que está todavía líquido, lo llevo al freezer. Y cuando tenés esta frizada, gracias, Romy. Un aplauso para Romy. Gracias, Romy. Un gran aplauso para Romy. Gracias, Romy. Gracias, Romy. No, por favor. ¡Pone la bolina! Sí, remasterizada. Remasterizada. Viene de las praderas. Viene de las praderas. Gracias, Romy. Bueno, va el freezer un tiempo. Claro. Hasta que se endurece. No tienes gelatina nada, porque con la manteca y la crema y el chocolate es suficiente. Y una vez que se endureció, ahí sí, con una cuchara, le vamos a sacar un pedazo. Un lindo bocadito. Este bocadito de mousse y lo ponemos en algún lado. Mirá, lo voy a poner acá y lo van a comer. Lo podés comer vos. Obvio. ¿Vieron la textura que tiene? Ah, le escarba el centro para hacerle el corazón. Exactamente, exactamente. ¿Y qué le vamos a poner adentro? Lo que quieras. Si vos querés dulce de leche, tú dulce de leche. ¿Por qué no? ¿Qué tengo acá? Frutos rojos, frutillas, moras, frambuesas. Venden el mix así entero en el super. Es muy eficiente, ¿eh? Congeladito viene muy bien. Sí, queda muy bueno. Pero lo pasamos por almíbar, cala el mix, para que no queden congeladas las frambuesas y los frutos rojos, sino que tengan un poco de azúcar y no se congelen, ¿sí? Entonces, lo pasamos por almíbar, tratá de colarlo y lo vamos a poner acá adentro. ¿Les gusta esto? Y flores. Adentro. Y flores de strawberry fields. Colás un poco. Disfrutemos, disfrutemos, chicos. Sí, estos frutos rojos que aparte le dan una frescura, una acidez, quedan muy buenos. Los colás un poco, pero ahora que ya lo pusimos ahí, que colamos un poquito, le pongo una cucharadita de líquido que chorrea un poco, pero no tanto, ¿eh? Bueno, yo estoy haciendo 20 grados, ¿eh? Sí. Está lindo, che. Un día presiona afuera. ¿Quién es, che? ¿Quién es? Qué bueno esto, ¿eh? Corazón. Corazón. Corazón listo, ¿eh? Corazón listo, y los chicos de sonido siempre tan atentos a los musicalizadores. I love you. Y yo, I love you, Indio. Lo que vamos a hacer ahora es ponerle arriba de esto una tapa de pionono. Ustedes saben, más que nadie, que acá hacemos el pionono casero miles de veces, pero hoy... Lo vamos a hacer para Navidad, seguramente. Y lo vamos a hacer para Navidad, pero hoy no. más o menos lo voy a cortar con esto, ¿sí? Ay, mira qué lindo cómo canta. Ay, ya canta con Villancito. ¿Qué estás cantando? ¿Qué estás cantando, Simón? ¿Qué canta? Navidad, Navidad, dulce Navidad. ¿Querés que venga Navidad, vos? ¿Sí? Porque papá que te prometió que Papá Noel venía con muchos regalitos. Muchos regalitos, ¿no? Sí. Con la nueva consola de vidrio. ¿Qué le pediste, Papá Noel? ¿Qué? Sin marcas, ¿eh? Claro, sí. Ay, mi amor. Está pensando, está pensando. Está pensando. Papá Noel mira con... ¡Ah, qué bueno! Pará, a todos los chicos, Papá Noel mira con los argentinos. Sí, está mirando, Papá Noel, ¿eh? Mira, mira, en el Polo del Norte se ve. Dale, pedíle. Por internet se ve. Faz, amor, felicidad, unidad y la Play 4. Ahí va, ahí va, pedíle. Tengo miedo. ¿Qué querés? ¡Una bicicleta! ¡Ah! ¡Una bicicleta! ¡No! ¡Buen regalos para un pibe! ¡Buen regalos para un pibe! ¡Buen regalos para un pibe! Eh, Papá Noel, ¿escuchaste? ¿De qué color? Dice, dice, ¿de qué color la quieren? ¡Rosa y blanca! ¡Rosa y blanca! ¡No! ¡No! ¡Vamos! Sí, pará, pará, pará. Denme en una mano todos. Escuchá, Simón. Aprovechá que Papá Noel mira la tele en el Polo Norte, que mira a cocineros, y pedíle todo ahora. Ahora. ¿Qué? Me empezó a pedir. ¿Qué? ¡Una tablet! ¿Qué? ¿Qué? Una tablet. ¡Ay, lindo! ¡Qué tablet! Bueno. Se me está también dando la paciencia. Una tablet. Miren esto. Mujer chocolate, que está fría, por eso pudimos sacarle el corazón. Le pusimos el corazón de frutos rojos, pero si vos querés de otra fruta, o de dulce de leche, ponéle. Vamos para adentro. Y arriba lo tapamos con una... La tapita. Este, un disco de pionono, ¿sí? Tratamos de que quede bien, bien pegadito. ¿Y qué tiene que pasar con esto? Lo cierro bien y vuelve al freezer, ¿sí? Porque esto se tiene que congelar. Bien durito tiene que quedar. Me salió un versito. Bien. Entonces se va al freezer. Al freezer que vaya. ¿Seguimos? Ok. Sí, lo seguimos, que estamos. Canta esta canción de Atercio Pelado. Les voy a dar Elige tu propia aventura, ya que estamos en vivo. Ya que estamos en vivo, que es lo más lindo de este programa. 11 y 25 en la mañana, ¿no? Sí, 11 y 25. 11 grados, linda temperatura. Y la Marte en un ratito se viene y digo, Síbori, con esa sección, ¿no? ¿Verdad? Bueno, ya está, pero... ¿Qué? La naturaleza es sabia, somos los que comemos, que tu alimento sea tu medicamento, y tu medicamento es tu alimento. Muchas frases y no sé qué iba a decir, pero lo importante es que hay ciertos alimentos que se parecen a partes del cuerpo. Sí. Y hay ciertas teorías de que se parecen a partes del cuerpo porque influyen positivamente en esa parte del cuerpo. Por ejemplo, el apio en los huesos, el tomate en el corazón. Vamos a deber esos secretos y vamos a mitificar o desmitificar justamente esas teorías. ¡Mío! Está bueno eso, ¿eh? ¡Méselo! Ese quedó pensando en qué se parecía. No, en las distintas formitas que tenía. Por ejemplo... ¿Y la zanahoria con qué la...? ¡Falca! ¡Ay, papi! La zanahoria es muy parecida a la pupila y la retina del ojo. ¡Mira! Ahí está, mirá. Fíjate. ¡Mira! Se ven las irradiaciones, las irradiaciones del ojo. ¡Qué poder de imaginación, hermano! Y justamente tiene mucho que ver con el ojo, pero después vamos a ver si es verdad o no. Mirá, bueno. La zanahoria es la pupila. Para verte mejor. Mirá. Hay muchos. Simón va a aprender mucho hoy, ¿eh? Aprende más que en el jardín hoy. Sí, hay unos niños de un colegio que están ahí. ¿Cómo les va, muchachos? Hola, chicos. Bienvenidos, ¿eh? Qué lindo. ¿Cómo andan? ¿De qué grado serán? De qué colegio, che. ¿De qué colegio? Ay, no escucho nada. 152. ¿Y qué grado? Sexto. Sexto, right. Sexto, va a portarse bien, ¿eh? A portarse bien, muchachos. ¿Son todos de River, ¿no? ¡No! Qué corte de pelo, ¿eh? Qué corte de pelo que hay, ¿eh? Qué lindos cortes. Lindos chicos, ¿eh? Hermosos. Qué cortecitos de pelo, ¿eh? ¿Cómo estamos con la luz? Lo que sí no es un colegio mixto. ¿Quieren compañeritas mujeres o más o menos? Ahora arranca en el secundario, ya armó un león a los chicos. Estos son los peores, tranquilos. Estos son los peores. Unos me pusieron carita de... Sí. Bueno. Es necesario. Viste, Simón, estos se hacen la rata pero de manera formal. Porque vienen con el maestro a visitar la televisión pública. A la excursión. A la excursión. Ah, les tiró un aire, mamá. Bueno. Les está tirando. Bueno. Elige tu propia aventura, cabrecer. A ver. ¿Quieren que hagamos el merengue italiano al microondas o convencionalmente? Y al microondas a mí me suena como va moderno y la verdad que es una gran ayuda para todo el público. Sí, es mejor, ¿no? La gente que todavía no lo haya visto es posible hacerlo. Así. Y realmente sale. Merengue italiano al microondas ganó esa oportunidad, ganó esa elección. Vamos a hacer merengue italiano al microondas. ¿Qué tenemos acá? Seis claras. Del huevo de las yemas originales. De las yemas que habíamos usado antes. ¿Y qué tiene un merengue italiano siempre? Tiene claras y tiene azúcar. Ajá. ¿Cuánta azúcar tiene? Tiene el doble de azúcar que de claras. Seis claras. Tenemos acá seis claras que son más o menos 180 gramos de claras. O sea que vamos a poner 360 gramos de azúcar. ¿Sí? Siempre es el doble. El doble. ¿Qué otra cosa tiene un merengue italiano? ¿Qué? Un poco de agua. ¿Por qué? Este azúcar se hace almíbar con ese poquito de agua. Pero hoy no le vamos a poner agua. ¿Qué vamos a hacer? Este azúcar la voy a boicar directamente, sin batir las claras, arriba de las claras entero. Así, directo. Ni en forma de lluvia ni nada. Y lo voy a mezclar. Esto es más parecido a un merengue suizo al microondas. Pero es tan popular el italiano que decimos que es como un italiano al microondas. Es peinomado, claro. Es peinomado. Entonces, mezclo esto y esa cosa pastosa que no tiene, que no está cocinada para nada, la voy a mandar al microondas, ¿sí? Me voy para atrás porque lo tengo acá. Hacemos al microondas. Véngales. Microondas, la gente se pregunta qué potencia, potencia máxima. Lo pones obviamente en un bowl que puede ir al microondas. ¿Cuánto tiempo? 30 segundos. Después de estos 30 segundos voy a sacar las claras y las voy a mezclar, las voy a revolver y lo voy a volver a poner 30 segundos. ¿Cuántas veces tengo que repetir esta operación? Más o menos 6 a 7 veces. O sea, si tenía 6 claras, lo hago la misma cantidad de veces de claras que tenía o una más, ¿sí? Hasta que esté bien caliente la mezcla. Ahí va 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Salgo. Salgo. Me voy a bajar un tenedor, ¿eh? Perdón, 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 perdón. Tenedorcito. Mezclo. Y vas a batir. ¿Por qué batís? Porque por ahí se cocina más de un lado que de otro. Ah, para distribuir la temperatura. Exacto. Nada más. Para evitar que coagule de un lado y no del otro. Estoy vivo. Ahí vuelvo al microondas 30 segundos más. Grande, Giovanotti. Voy por ahora una vez, ¿sí? Una vez. Con un tenedor, simplemente, ¿eh? Sí, sí. Vamos a hacerlo 30 segundos más. Estamos haciendo merengue italiano. Al microondas en tiempo real. Lo estás viendo vos en tu casa. Mucho más fácil que el almíbar, que el punto que no tenés el termómetro. Otra cosa importante del bowl en el que hay que hacer esto. Viste que hay bowls que son aptos para microondas, ¿sí? Hay bowls que abajo dicen que son aptos para microondas. ¿Qué pasa con esos bowls? No se calientan en el microondas. Viste que hay bowls o tazas que te calentás un té con leche y te queman la taza. Es verdad. Nunca se entiende por qué. Porque no es apta para microondas. Entonces, si vos haces el merengue en eso, en algo con ese material, se te puede coagular rápidamente. Muy bien. Pasaron 30 segundos, mezclo. Este se encuentra que está un poquitito más líquido que antes. De a poquito vas a ver que se pone más líquido. Esta es la segunda vez de 30 segundos. Vamos a ir una vez más. Es que repetirlo 6 a 7 veces, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Cada vez, a medida que va pasando el tiempo y el calor, se va derritiendo el azúcar, se va haciendo un almíbar con esa clara adentro del microondas, se va poniendo cada vez más líquido y lo más importante, las claras van a ser bromatológicamente aptas para el consumo. ¿Sí? Si vos haces, batís unas claras y le agregás azúcar, está crudo, no es apto para el consumo. ¿Lo podemos esperar? Si no, yo... Pero, pero, pero... Por favor, yo no los quiero detener, ¿vieron? Tercera vez, revuelvo. ¿Se ven cuenta que está cada vez más líquido? Sí. ¿Te nota? Bueno, un poquitito blanco alrededor. Lo vamos a hacer 6 veces. Esta ya fue la tercera, ¿sí? Vuelve una cuarta, acordate. Potencia máxima, 30 segundos. ¿Está bien? Ahí está. 6 por 3, 18. 6 por 3, 18. ¿Está bien? Más o menos. Más o menos. Más o menos. Más o menos. Entonces, sigo acá. ¿No probaron la torta ustedes? ¿Sabes qué? Acá me está diciendo el reto. No, se le animaron al reto. ¿Puede la torta, por favor? Sí, se puede. ¿Linda porciones? Ahí tiene, ¿eh? Acá tiene una cucharita, sí. Grande, ¿sí, Bori? Muy bien, sí, Bori, ¿eh? ¿Sabes quién probaba la torta, señor licenciado? Yo le cuento que del 23 al 29 de noviembre se está celebrando en todo el país la semana del auténtico helado artesanal. Participá de degustaciones sorpresas y concursá por kilos y kilos de helado en Facebook. Además, todos los días, de 17 a 20 horas, disfrutá del tradicional Cucurucho con un descuento del 50% en heladerías adheridas. Hoy, degustación sorpresa en los principales shopping. Hay salida si hay helado artesanal. Auténtico helado artesanal, sano, rico y natural. Visitanos en afadia.com.bar Semana del auténtico helado artesanal. Del 23 al 29 de noviembre en todo el país. Exactamente, aprovechalo. Como está aprovechando el licenciado esta torta helada. ¿Está rica? Bien. Muy rica, cremosa, muy rimosa, ¿eh? Me alegro, me alegro. ¿Viste cómo sigue ahí en la zona del microwave? Mientras usted hacía, contaba lo del helado, Cala, le di una vez más. O sea, que llevamos por la quinta. Le sale humo, Semana, a la mezcla. Está calentito, exacto. Como tiene que ser, Cala, está calentito y cada vez más líquido. Voy a ver si me quemo el dedo. No, no es quemarse, pero si está muy caliente. Papá de América. 30 segundos más de microondas. ¿Quieren bailar en el medio? Sí, sí, papá de América. Esa, 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 esa. Igual, está acá, ¿eh? Última vez. Dígame quién es. Hola. Es una cosa, ¿no? En un Vélez San Vicente todos los negros estaban calientes con un potrón. Y el negro cara de pipa, el más picante para el levante, se le acercó. Le dijo, vení gringudo, agarrate fuerte de mi cintura, vamos a bailar. Y en medio de los codazos, los empujones, los patadones partieron ya. Y después del quinto tema, empezó el besuqueo, cogote que viene y cogote que va. Bailaron toda la noche, la mar en coche, decí, todo bien, esa risa va. Derroche de calentura que sin censura ambos supieron expresar. Y ante este tamaño deseo, viendo que la gente miraba feo y quedaban mal. Le dijo, mira, gringuita, soy vergüenzudo, vamos a lo oscuro y seguimos allá. Y sin siquiera titubiar. La gringa filó de de hecho, con pase muy recto para el reservado. ¡Stop! ¡Stop! ¡Pare la moto! ¡Pare la moto arriba! ¡Vamos! ¿Dónde está el nene? ¿Dónde está el nene? ¿El nene está bien? Eso es importante, ¿dónde está el nene? Ah, está bien, ahí. Yo no paro de trabajar, ¿viste? Porque a mí es mi horario de trabajo. Bueno. ¡Ay, no hay más! Se cansó. Me reengancé. Bueno, miren esto. Merengue italiano al microondas. Después de seis periodos de 30 segundos en el microondas, esto está caliente. Y lo que hay que hacer ahora es bajir. ¿Seis de 30 segundos? Seis de 30. O sea, tres minutos. Sí, pero es importante hacerlo en periodos. No, no, no. Ventile, ventile, respírenme, mi amor. Por favor. ¿Cómo estamos? ¿Por qué nos paremos? ¿Qué estado físico? ¿Cómo es el perigo? ¿Para qué me hago? Diego, tenemos que salir a caminar. Dios mío. Gracias. Y no te calmás, te perjudicamos. Dios mío. Bueno, ¿Simón está bien? Simón está muy bien. Ah, hijo de tigre. No le pegues al abuelo, no. Oh, bueno. Jolita. Al tío, no. Al tío calabrese, no. No, no, no. Qué lidero, eh. Vamos, papá, papá. Le piste un pan en el ojo, Simón. No, abuelito al abuelo. Límites, bueno. A ver. Mira cómo lo quieres. Entonces, para vos que elegiste tu propia aventura y elegiste que el merengue lo hiciéramos al microondas, calentás en periodos de seis veces de 30 segundos en potencia máxima y cuando sale que va a estar bien caliente, vas a empezar a batir con batidora eléctrica. ¿Hasta cuándo? Hasta que esto se espume, se haga mucho más consistente y se enfríe, ¿sí? Baje la temperatura a temperatura ambiente. Nosotros obviamente tenemos uno listo, ¿eh? Listo. Por cuestiones de salud auditiva. Exactamente. Así que en un ratito, Cala, vamos a armar esto y lo vamos a prender fuego, lo vamos a flampear. Una barra de malidad. Estamos felices porque llegó la fruta de Tropical Argentina. ¡Bajamos! ¡Qué rica la fruta! ¡Qué rica, Brana! Todos sabemos que la fruta hace muy bien, pero lo mejor es que la fruta de Tropical Argentina es riquísima. ¡Miren lo que son esas bananas, esas piñas, frutillas, kiwi, maracuyá! ¡Increíble! ¡Oh, my God! ¡Tropical Argentina, pasión por la fruta! Tropical Argentina, pasión por la fruta. Limón, tal y mi banana. Muy bien. Y una pregunta te hago. Hace rato que querés cambiar el calefactor, el lavarropas, el colchón, todo ese lleno agujero. Comprar un aire acondicionado. Entrá ya mismo a ribeiro.com.ar. Aprovechá las increíbles promociones. Además, tenés planes de hasta 12 cuotas sin interés con las tarjetas de todos los bancos. Y acordate que el envío es gratis para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para el Gran Buenos Aires también, con compras superiores a 2.000 pesos. Aprovechá, ya mismo, entrá a ribeiro.com.ar. Minicuotas Ribeiro primero, la gente. Minicuotas Ribeiro te ofrece LED Samsung 40 pulgadas Smart Full HD a 13.499 pesos, con tarjeta Ribeiro 10.999 pesos, en 12 cuotas sin interés, de 916 pesos con 58, con tarjetas de crédito de todos los bancos. Minicuotas Ribeiro, primero la gente. Muy bien, very well, very well. Bueno. Entonces, tengo como muchas cosas sueltas, que habría que ir armando o uniendo. Diga, pregunte. Porque, por un lado, tenemos esa mezcla que tenía el aparato a bomba con la crema y el chocolate. Sí. La mousse de chocolate. Hace la mousse. Sí. La va al congelador. Cuando está bien congelada, va y le escarba y le saca... Un corazón. Y ahí le puso las frambuesas o lo que usted quiera. Exacto. En definitiva. Pasadas por el mío. Sí. Le pone la tapita de pionono, vuelve. Exacto. Y ahora vuelve. Vuelve al freezer. Todo vuelve. Todo vuelve. Y esto... Tiene que ir al freezer, ¿para qué? Para que se endurezca bien y te quede como esto. Fíjate, lo voy a desmoldar. Bueno. ¿Sale eso? Y si no sale, lo sacamos. Es como la lotería esa que sale o sale. ¿Sabe qué? Sale, sale. Esto era un bowl cualquiera, ¿eh? Unos bowls divinos que tenemos en Cocineros. Que este lo hiciste vos, Juanita. Exactamente, de los chicos de giros. Exactamente. Así que, mirá. Hoy va a ser cuchillo. Hoy cuchillo. Hoy cuchillo. Es espectacular, ¿eh? No se la pierda. Sí, esa... Me impresionó la de cuchillo. Juan Rocha, un gran forjador de Zárate. Uno de los más grandes artesanos que hay en Argentina. Forjadores de Cuchillo. Muy interesante como se hacen los cuchillos. Nunca llego acá el cuchillo, pero no. Mi casa tiene un montón, Juanita. No, no tengo nada. Lo que hay que ver es si sale el film, ¿eh? No, sale. ¡Qué buena película! Ahí está. Entonces, esto sería una bochita, una bochota de helado, que adentro tiene los frutos rojos. Y este merengue, Kala, que hicimos con esas claras que nos habían quedado de la mousse, lo voy a poner todo alrededor. Entonces, el merengue todavía está tibiecito y eso está bueno. Tratá de que, en este caso, esté tibiecito para que se prenda fuego el merengue. Ahora lo vas a ver. Y adentro tiene toda esa mousse que está bien, bien congelada. Entonces, la idea es que esto uno lo puede hacer con los invitados presentes, Kala. ¿Ah, sí? Porque es lúdico. Sí, porque es lúdico. A ver, señor embajador de Prusia, si usted... Corra, no, cuídese, no se enganche con la señora gobernadora. Haces el pelo, por favor, que nadie se prenda fuego. La idea es bañar todo esto con merengue, por eso también se le decía torta Alaska a esta, porque parece que está con mucha nieve. Noche blanca. O un iceberg, o lo que vos pienses que esto es. O un iglú. O un iglú. No me había ocurrido. Un iglú. Y entonces, lo vamos a bañar. La idea es que tenga uno o dos centímetros de merengue, que tenga bastante merengue. Que tenga, ¿no, merengue? Sí, ¿para qué? Para que aísle el helado o esa mousse de chocolate helada que hay adentro. Entonces, ponemos todo el merengue así, a la que te criaste, a la zanfasón. Y la hace así piquitos y todo. ¿Y todo? Y hay que tratar de prenderla a fuego. Pero ¿por qué? Qué buena. ¿Por qué? Si estaba tan linda. Estaba linda. Tenemos una tachita que voy a sacar un poco de acá. En esta jarrita tenemos ron. ¿Sí? Ron. Ahí ya. Le voy a sacar un poco. Ponelo en una jarrita. Y calientelo, ¿eh? Exactamente. Lo vamos a calentar. Lo voy a calentar con el mismo... No, calientelo. Así lo hice hoy antes, Calita, ¿eh? Mire, vamos a ver. Blue label le poné. Ron acá. Vos la idea es calentarlo o prenderlo a fuego. Yo lo voy a hacer con el mismo soplete. Soplete prendido. Voy a calentar el ron hasta que se prenda fuego. Ahí ya. Guarda, ¿eh? Guarda. Caliento, caliento, caliento hasta que se prenda fuego. ¿Bajaron las luces? ¿Prendió? ¿Prendió o no prendió? Ahí va. Ahí prendió. Ahí prendió. ¿Prendió? Antes de que se prenda fuego, Simón, ¿qué estamos teniendo en el día de hoy? Un programa buenísimo. ¡Bravo! ¡Bravo, Simónchito! ¡Bravo! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Salud, salud! ¡Bajá, la luz, papá! ¡Salud, papá! ¡ol! ¿Se ven? ¡No se les da igual! ¡Fuego! ¡Mátenlo prendido, fuego! ¡No lo dejes a pared y quitar fuego! ¡Mátenlo prendido, fuego! ¡No lo dejes a pared y quitar fuego! ¡No lo dejes a pared y quitar fuego! ¡No lo dejes a pared y quitar fuego! Por eso está bueno que tengas el pelo atado, que no haya cortinas por ahí, que no pase nada, para que no te prendas fuego vos. La idea es que se quema un poquito. Sí, sigue prendido, sigue prendido. Una vez que se apague eso, la idea es no poner demasiado porque se puede quemar. Yo, por ejemplo, esa la terminé de decorar con el soplete para que quede más parejito. Entonces ahora prendo el soplete y emparejo un poco el doradito. Esto también se puede hacer individual y prender fuego cada postre individualmente. Por eso es como la gente, hacerlo con la gente, pide a tu suelta, que trae un polvo de cierto tipo. Sí, claro, de acrílico. Cuidado con los inflamables. Y suenan los del fuego, señores, sí, como no. ¿Quieren que corte una porción? Sí. ¡Ahí está! Dame fuego, dame, dame fuego, dame fuego, dame fuego, dame fuego. Abajo, todo eso que queda, esa mini lagunita es de ron y es deliciosa. La idea es que justamente todo eso se coma. Ese golpe de calor ayuda a que se ablande un poquitín esa musculada. ¡Gracias, Sime! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Miren esto! ¡Mira qué lindo! ¿Quieren anotar la receta? ¡Por favor! ¡Anotala! Para hacer esta torta necesitas seis yemas para la mus de chocolate. Seis yemas, un huevito, 225 gramos de azúcar, ¿sí? Que lo haces con un almíbar, un boidito de agua, 800 centímetros cúbicos de agua. 450 gramos de chocolate semi amargo, 200 gramos de manteca, 550 gramos de crema de leche. ¡Ay, no olvides ponerle la ralladura de mandarina! Si querés, le pones. Después, un pionono para ponerle de base. Para el merengue, las seis claras que te sobran de las yemas, 360 gramos de azúcar, 100 de agua, si lo haces italiano y si lo haces al microondas, nada de agua. Y para el corazón de frambuesas, frambuesa, frutilla, mora, lo que tengas, y un poco de almíbar. Y ahí tenés esta torta tomoflambiada. ¡Genial! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Es espectacular! ¿Qué pasaste, Flanca? ¡Mamita! Nos pasamos todos, se pasó rojo y que quedó espectacular. ¡Mamita! ¡Qué bueno, eh! Impresionante. Así lo hice yo, ¿eh? ¡Fabuloso! ¡Ah, así lo hice yo, eh! ¡Fabuloso, fabuloso! ¡Qué pedazo de torta! ¡Pero vas a ser perfecta! ¡Mirá, es espectacular! ¡Es una delicia total! Pero toda la capa, la parte... ¿Cómo pensás en eso? ¡La capa de la vida! ¡Qué genia, qué genia, qué genia, qué genia!